¡Suscríbete al canal! Así consigo este rollo que yo tengo Chic para mí, chic para mí Chic, chic, chic Hazme una rebajita Claro que sí, guapi Chic para mí, chic para mí Chic, chic, chic Para mí, chic para ti Descárgate la app para comprar y vender moda Solo para chic, chic, chicas Chicfai No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Donde cabe uno, caben dos No hay manera Como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Amina, la nueva telefonía móvil ¡Suscríbete al canal! Con Vodafone sientes la tranquilidad De tener todo lo que necesitas Y cuando tienes todo lo que necesitas Empiezas a hacer cosas nuevas No te preocupes ¡Huya! Si te vienes a la Mutua Solo pagas seis meses al año del seguro de tu coche Los otros seis meses Te los ahorras Así, devolvemos la mayor parte de nuestros beneficios A los mutualistas Llama al 902-555-555 Soy de la Mutua Soy Levantarme a las tres No sabes qué año es Y que mi diciembre me vaya dando un pasaje en los pies Comer en Berlín Cema en Currus Comprarle a Madrid El Carribus Con la primitiva tú pide Que no te lo gastas Si sueñas, lo querías El agua caliente se ha ido Ya no me puedo aclarar Y ahora por cuatro duros Me cambio a gas natural Agua caliente sin interrupciones Desde 14-50 euros al mes por tu consumo Llama ya y cámbiate a gas natural Me cambio, me cambio A tomar Fanta El que cuelga a pies en el mar Y otra churri se le escapa ¡Farón! Al que los astros ven que Tauron ligará Y a pagar por facturar Mándalos a tomar Fanta ¡Mar y José! Tienes aportes a los que dicen Ya te llamo A que no te han llamado ¡Joaquín! Que tu novia se está enrollando con el de detrás ¡No seas muermo! ¡A tomar Fanta! Y hablando de muermos Entra Promo Ven a divertirte con tus amigos A un colo de Chile llamado Los Muermos A tomar ¡A tomar Fanta y Viviré! ¡Viene! 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 Ayudar a mantener mis huesos fuertes Es lo que quiero Cuando somos jóvenes Necesitamos calcio Para ayudar a construir unos huesos sanos Y más adelante A mantenerlos fuertes Por eso tomo cada mañana un vaso de Puleva Calcio, que me aporta la mitad de la cantidad diaria recomendada. Puleva Calcio te ayuda a mantener los huesos siempre fuertes. Salud, innovación y calidad. Este es el compromiso que Puleva tiene contigo.